Ya voy a dejar de tocar el acordeón. ¿Y qué tal si dejan de tocar el acordeón? Hola mi gente bonita, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video con Luli Sanayi. En este video vamos a hacer un juego que se llama ¿Quién acordeonistas dijeron? Y pues a ver quién gana. La idea es que cuando diga un tipo de música vamos a ver quién empieza a tocar primero. ¿Quién acordeonistas dijeron? ¿Quién acordeonistas dijeron? ¡Kumga! ¡Merequeteque! ¡Corrido! ¡Gombia! 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 ¡Gombia, Tao! Otras juntas. Lolis, ¿qué sientes cuando tocas? Nada. ¿Qué les gusta tocar el acordeón? Pues, nos gusta tres y cinco, la música. Ana, ¿en qué año empezaste a tocar el acordeón? En el 2021. Loli, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a tocar el acordeón? Sí, siete, siete. Ana, ¿cuál fue la primer canción que te aprendiste en el acordeón? La Chorna. Lolis, ¿cuál fue la primer canción que te aprendiste en el acordeón? La Barranquita. Ana, ¿cuál es la canción más difícil que se te ha hecho en tocar en el acordeón? Mi comentarán. Lolis, ¿cuál es la canción más difícil que has tocado? Mi play. Ana, ¿qué canción te gustaría tocar este 2024? Rita Casada. Lolis, ¿qué canción te quieres aprender este 2024? Pasito Perrón. ¿Y qué tal si dejan de tocar el acordeón? ¿O no está planeado dejar de tocar el acordeón? No. No. ¿Van a seguir tocando y tocando y tocando? Sí. ¿Y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo? Sí. A ver, Ana, hazme una demostración de lo que sabes hacer. Lolis, ¿qué es lo que sabes hacer? Tocantos. Lolis, ¿qué es lo que sabes hacer? Tocantos. 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 ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? Tocantos. Última pregunta, ¿cómo obtuviste tu acordeón, Ana? ¿Cómo fue? Antes mi compadre nos ayudaron a perseguir un acordeón y ya después, con el suyo Juan Treviño hicimos intercambio. Lolis, ¿tú cómo obtuviste un acordeón? Yo no, yo primero no sabía tocarlo, mi mamá quería ir a clases de acordeón, supuestamente, entre comillas, y pues ahorramos toda mi familia, mi hermano, mi abuelita, mi mamá y yo, y compramos este acordeón, fue el primero que compramos, luego otro y así, ese fue mi primer acordeón. ¿Por qué compraste varios acordeones? Porque pues primero este, pues es mío, hay otro, pues estamos viendo si lo vendemos, y también hay otro, yo tengo casi más acordeones de sol que de fa. ¿Y por qué dos tonos de acordeón? Pues a mí mi maestro me les dijo a mi mamá, no, me comproba otro acordeón, el otro tono, pues no me va a enseñar las canciones porque él, las canciones que yo me hacía sol en fa, me las teletransportaba a sol y por eso. Es decir, para concluir esta entrevista, anoche. ¿Loli? Este, espero que les se la pasen muy bien en ese 2024. 10 años luego. Y toquenme una canción juntas. Bueno, esta bonita melodía que se llama La Chona. Que te la pasen bien y adiós. ¡Suscríbete al canal!